Chavos, yo sé que no he hecho ni madres y que todo el día me la he pasado jugando Fortnite últimamente Y digamos que me estoy volviendo bastante bueno y eso está chido Pero el pedo aquí es que no he hecho nada más además de jugar y ya está Y eso no está chido, no está cool, no lo hagan chicos Hagan algo más de sus vidas además que jugar Está bien que se distraigan, pero igual hagan otras cosas, ¿no? Bueno, a lo mejor y siga Hagan sus deberes, hagan lo que tengan que hacer Y ya luego pierden su tiempo en lo que quieran, ¿va? Pero sácame 10 en la escuela, ¿sí? No comió que tengo 6 en álgebra Pero pues lo pasé Ahí estaba yo con la negra aceitosa cuando de repente entró Ah, sí, esa no era la historia Bueno chicos, hoy les voy a contar la historia De mi segunda universidad cuando estaba en Mercadotecnia Entré a Mercadotecnia, estuvo chido La gente es una carrera muy bonita, pero no sé cuánto trabajo haya Si estás estudiando eso, déjame decirte que felicidades Esa es una carrera hermosa, pero yo soy estúpido y no la terminé Porque pues por mis huevotes, ¿sí? Pero no hubiera estado mal terminarla Tendría dos licenciaturas en este momento O bueno, estaría terminando la segunda Bueno, todavía me faltan dos años y medio ¿Qué digo? ¿Qué digo? Estoy drogadísimo Entonces estaba ahí yo con la negra aceitosa Y de repente que se me acerca un... Ah, sí, esa no me voy a estar Yo antes era una persona muy introvertida Ahorita tampoco es que yo sea el vato más... Pero me gustaba mucho trabajo hablar con las personas Más que nada porque yo vengo de un lugar muy pequeño Es una ciudad en que prácticamente es un pueblo Déjame decirte que la cosa más increíble que puedes hacer ahí Es ir al único Oxxo que hay Y comprarte unos pantalones en el único Milano que hay Así de cabrón está el pedo Hace poco llegó la revolución industrial Y pasamos de triciclos a triciclos Es un pedo increíble, señores Un pedo que yo en mi vida pensé de ver ahí La revolución industrial, otro pedo ahí, cabrón Bueno, el asunto es que pasar de la granja a la ciudad Tampoco es que sea la gran ciudad Ya después probé estar en la gran ciudad Y no me gustó y me regresé aquí Pasé de estar en un ambiente controlado Donde casi nadie se drogaba A lo mejor hay alguno que otro así que se drogaba Pero algo muy extraño Ahorita sí es bastante común que la gente se drogue por ahí Pero en esos momentos era bastante raro Bueno, el asunto es que entré a la universidad Y todos eran como de Entonces todo lo que hacían allá Era que los fines de semana se salían a mamar Y a veces me invitaban Y yo no quería ir Porque me daba mucho miedo Y pescar alguna enfermedad venérea O destruirme el oído como lo he hecho Si quieren que les cuente la historia De cómo me rompí el oído Esa es una historia bastante interesante Tal vez no tan No, sí es interesante Pero no tan larga Entonces los sábados siempre era de Y pues no me caiga el 20 De que yo era un muchachito de 18 Sí, 18 años Y a esa edad la gente Ya se está Quiriqueando bien duro Pero pues lo más que yo hacía Era llegar a mi casa A jugar En ese entonces jugaba mucho League of Legends Gears of War Pero mayormente creo que en ese entonces Ya estaba mucho en League of Legends Eso no es el punto Eso no es el punto El asunto es que yo siempre he tenido Una mente bastante sana Nunca me ha gustado ir por allá Repartiendo hijos Y cuando alguien se me insinúa De verdad Tiene que ser muy explícito Para que yo agarre el pedo Porque si no Mira, en mi perra vida Me voy a dar cuenta Que la culeo Que soy poco ¿Qué? Valero Ay, se tiró Se tiró Por Dios Se tiró Valera Tírate Tírate, Curi Vale, ver Murió Bueno, el asunto es que la gente de allá Tenía la mente muy cochambrosa Yo era una persona Con mentalidad muy limpia Yo sé que hay gente A mi edad Que ya ha pasado por Bueno, a ese entonces No, a los 18 Yo sé que hay gente Que a los 18 Ya ha pasado por 3 orgías Se ha metido todo tipo de sustancias Al cuerpo Y tiene más experiencias Que un libro De Harry Potter No pude completar el chiste Lo siento, les he fallado Pero yo no Yo era un lienzo en blanco Una flor de loto Pendiente a florecer Todavía recuerdo Que había una vez En la escuela Que alguien llevó marihuana A la escuela Y yo era como de que Ya luego me di cuenta Que en la parte de atrás Igual Se drogaban Pero pues En ese entonces Pues yo no sabía Lo traía en la cartera Y era como que La acercó Y se la acercó La cara hizo Y yo así de a la verga Brother Que pedo Este vato Está rompiendo la ley Valida Bueno Detalles son detalles El asunto aquí Es que no me gustaba Mucho pasar tiempo Con ellos Más que nada Porque me daba miedo Ahorita completamente Podría tener amigos Fulcricosos Que se destruyen La nariz Esnifando Todo tipo de cosas Hasta caca del suelo Creo que lo pueden esnifar Me llevaría completamente Con ellos No sería su gran amigo Pero por lo menos Tener una Bonita amistad ¿Sabes? No discriminar O sea No te puedes meter Lo que quieras Mientras le hagas daño A nadie más Y no te afectes A ti mismo Pienso yo Pero bueno El asunto Es que allá En esa escuela Hice mi primer amigo Homosexual Y creo que el único No es porque yo sea homofóbico O algo así De hecho Bienvenido sea Todo tipo de amor Mujeres con mujeres Perros con perros Humanos con perros Humanos con caballos Caballos con vacas Lo que quieran Me da igual Todos felices ¿No? Felices los cuatro Comería Maluma Entonces yo estaba ahí Con la negra Bien aceitosa Y de repente Que se me acerca El asunto Es que este Cuate Homosexual Era bastante Mañoso Y tenía Bastantes hombres Que se lo andaban Zumbando Bueno Cada quien En su culo ¿No? Digo Bien El asunto Es que Todos eran señores Mayores de edad Imagino que Muchos Creo Casados Creo No me estoy suponiendo Vale El asunto es que Nosotros llevamos Unas materias Con otra carrera Que no me acuerdo Cual es Creo que era psicología O era derecho Y ahí conocí a una gordita Que era muy buena Y bastante abierta De mente Y buena onda Muy buena amiga De hecho Y este amigo Homosexual Mañoso Nos hicimos bastante Buenos amigos Los tres Pero Creo que en el fondo Yo le gustaba A esta muchachona Tengo entendido Que era De dinero Una vez Me dijo Que tenía Chofer Y todo el pedo Y así Pero Pues a mi No me gustaba Ni un poquito Nada Llegó el punto En que dijimos Sabes que Vamos a hacer Algo Y Ahí va Don pendejo A decir No pues yo vivo Solo Y todavía sigo viviendo Solo Y dijeron Oye vamos a tu casa En la noche A ver películas Y dije Ah pues no hay pedo Somos tres personas No creo que pase algo malo A no ser que yo me termine Zumbando al homosexual Y a la otra Igual Digo que no creo Puta madre Y si me dejas de hablar La verga El asunto es que yo no pensé Que llegara a pasar nada Y no pensé Que yo le gustara A esta tipa Y no pensé Nada wey O sea simplemente Con toda buena fe Del universo De la galaxia Y todo el cosmos Pensé que Era buena idea Que ellas vayan Y dije Va Y fueron En ese punto Ya acabé de terminar Con mi novia De ese entonces Y estaba Algo Despechado Y dije Sabes que Voy a hacer mi culo Un papagayo Y voy a experimentar De todo Cuando se prestó La ocasión No hice nada Porque Así se me hizo Mira De hecho no sé Si esta mi historia Ya la había contado A lo mejor Y tengo algún video Por allá Donde ya la haya contado Déjame ver Si tengo algún video Por allá Ya la he contado Ya la he contado Ya la he contado La he contado bastantes veces Pero solamente En stream Si no tiene Los 18 Eso es cárcel No, no, no Entonces El homosexual Mañoso Creo que Ella había planeado Algo con ella O yo Que sé Vino un caballero En su ranfla A recogerlo Y me quedé solo Con ella Y yo así De bueno Pues que hacemos El asunto Es que pedimos pizza Cenamos chido Platicamos Dejaron mi casa Oliendo a tabaco Yo no tengo problema Yo tengo Me gusta mucho El olor del tabaco Impregnado Sé que mucha gente No le gusta Pero a mi Seguro que me mama Tengo algún tipo De trauma O algo así No, la mentira Me recuerda mucho Cuando era pequeño Y viajaba demasiado A los lobbies De los hoteles Me recuerdan ese olor Entonces me mama El olor del tabaco Impregnado ¿Sabes? Si tu casa huele así Voy a entrar ahí Me voy a drogar ahí mismo Ahí me muero Cabrón El asunto es que llegó Un caballero Con sombrero En su ranfla Y este homosexual Se fue con él Y me dejó solo Con la chica Y la chica Digamos que Se empezó a acercar Mucho a mi Y luego O sea Yo tenía La maca ahí De siempre No la misma maca Pero una maca ya Se acostó conmigo Y yo quería que ella duerma En la cama Y yo aquí No De necia Se acostó conmigo Y luego Me empezó A besar Y yo dije Pues Pues va chingas Madre Y le di un beso Y luego 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 no wey Después dije Ni madres No Tenía unas pinches Chichotas Del cabo Hasta el tamaño De mi cabeza Así te lo pongo Es que no estaba tan gordita Estaba como que Hay muchos le dicen Gordas y buenas Pero o estás gorda O estás buena No puedes estar gorda y buena Bueno yo pienso eso Pero pues a mi no me gustó Ese pedo Mucha gente estaría en plan De wey no mames Tenía dinero Estaba llenita Tenía lo suyo No estaba fea Estás pendejo Que wey Estás pendejo No yo estoy pendejo Estoy pendejo Y bueno El asunto es que Llegó el momento De Que El titán Debía entrar en acción No El pilín Digamos que El pilín No quiso Entrar en acción En ese momento Y neta No me estaba Estimulando Al contrario Me estaba dando Asco a mi mismo Y dije Sabes que Me voy Me paré Y me fui al baño Entonces yo estoy en mi casa Y tuve mucha pena De decirle Oye nena Como que Te vas a la verga Porque supuestamente Era algo así como Una pijamada Y íbamos a pasar toda la noche Ahí Aunque no me gusta decirle pijamada Porque eso es algo muy gay Sabes Decir pijamada Vamos a ser una pijamada Siento que es algo Más de chicas No lo estoy haciendo Bueno Vale verga Vale verga Vale verga El asunto es que Me acosté en la cama Y entonces va la La señora Bueno es una señora No chica Va la chica Acostarse conmigo Y se acuesta Y nos dormimos juntos No sé si esa noche Mi pito fue violentado Pero pues yo no quería En serio no quería Y pues al día siguiente Despertamos Y fue la noche Más incómoda De mi maldita vida Y llegó el homosexual A mi casa Y no pasó nada Y empezó a decirme Wey Eres un pendejo Te lo hubieses cogido Estás pendejo Y que no sé qué Y yo así de No mames No me gustaban Y le dije Eres un maldito Mañoso cabrón Eres un Eso es lo que eres Un mañoso Me dejaste solo A propósito Desde eso No volvimos a hablarnos Yo y ella Ella y yo Como sea No pasó nada Ni siquiera me acuerdo De su nombre Honestamente Me acuerdo de su primer nombre Pero de su apellido No Era muy buena onda La neta me calla muy bien Pero pues no se dio Y bueno chicos Esta fue la historia de hoy Espero y no les pase nada No hagan cosas sin pensar Y estén con personas Que de verdad les gusten No hagan mamadas En serio No se metan con cualquier mujer Bueno Lo que quieran No va a deber Bien se decida Bye bye No hagan mamadas